Quiero esto porque hay mobs Me he puesto en la última de hecho, coge, el ataque de los drones Poo, ya estaríamos tío tío de nuevo en los colopillos, el Bloomsuchtiddy 6 Vale, he intentado ponérmelo de hecho, pero cada vez que le doy a... Ahí inicia sesión, se me pilla tío Ay, que lo siento, pero huevos sociales, no es por qué, no me va a dejar Después me habéis visto aquí que el bueno para agua es el Gouda Como el queso ¿Cuál es el Gouda? Adora... El Zouda, el Zouda Este, este dice usted que es bueno Pero pisaste, vale 500 para venir A este no puedo El Gouda Nuevo Final del camino, intermedio, predeterminado Regla Ayuda a Zouda a atravesar los Blooms al final del camino Con un poco de orientación, paz Vamos a darle a esto Vamos a probar hoy otras cosas diferentes Este es Zouda Conoce realmente tu arma No sé, eh... ¿Qué haríamos sin ella? A Zouda le gusta estar cerca del camino donde tus armas cortan Bloom como si fuera de mantequilla Fíjate en este Ah, alguien me... No me acuerdo del nombre Perdón por no acordarme del nombre Pero me alegró el día Le dije que me había alegrado el día Si yo le doy al intro O sea, el espacio Ay, la madre que me parió Va hecho solo Y yo diciendo No, es que tengo que darle todo el tiempo aquí Venga Muchas gracias Muchas gracias Lo mismo le estoy poniendo por aquí el comentario Que lo mismo no Que si es Marvida, pues no Oh Que alegría Que estoy feliz con tan poco ¿Qué pasa? Porque no puedo... Ten cuidado Las Cuchillas de Doe No pueden dañar a los Bloom Emplomados Hasta los niveles más altos Pero no temas Su ataque de espadas con salto Pueden explotar a los Bloom Emplomados Incluso de muy leo Pruébalo ahora Ah, y se quedan en el camino Pero hijo Esto te lo ha acertado En nivel 7 Todo hace más daño A los Bloom Aturdidos Esto lo convierte En una combinación Con los lanzabombas Y los morteros Y los héroes Y vale, perfecto Vale ¿Puedo comprar ya gente? No puedo comprar Esto es el tutorial ¿No? Meta ahí las espadillas Que las tiene gratis Y que está guapa La baba esta La habilidad de De Niveri de Zouda Es la carga de espada Esta habilidad frenética Arraja a los enemigos A lo largo de todo el camino Explota a Bloom Emplomados Es genial para Despasar a los Vestibloons Y tiene un aspecto increíble Es un aspecto increíble Y a los enemigos ¡Esta pava está seto! En nivel 3 En el nivel 4 Hace más daño A los Bloom Si se ralentizan O sufre daño Continuado Únete a un mono Glaciar Y a un mono Lanzabegamento Y los Bloom Restartes No tendrán ninguna posibilidad Ah, me lo pone ella todo, ¿no? Tío, está al tope este pavo Están al tope ¿En serio? ¿Esto es así? ¿En serio? ¿Tengo que poner más monos de esto? ¿O no hace falta? ¿No hace falta? ¿Este qué? El camino es restringido Ah, está restringido Ah, no puedo más Pero este lo tiene, ¿no? Es que ni lo he desbloqueado Ni lo he desbloqueado, ¿sabes? Claro, como no mato con esto Voy a ponerlo aquí, ¿no? Yo qué sé Para la huerta, vamos Dime ahora Es que no he matado con él Es que ni lo he puesto, creo yo ¡Tú! ¿Cómo? ¿A esta gente no le hace nada a esto o qué? A los Uchini, ¿eh? ¿Cuánto es? 16 oleadas Esto pierdo yo, seguro Lo mismo es que tengo que... Que ralentizar por aquí ¿No? Es que este no puedo subirlo, tío Tengo mucha pasta Pero para nada, pues... Tú estás matando Pero tú cuentas Claro, es que este no me cuenta Tengo que ponerlo al principio Que esta gente haga algo aquí Porque si no... No me cuenta Porque este es el del tutorial Entonces... Ah, esta gente es que ni los ve Los camuflados no los ve, tío Vale, has hecho, ¿no? Yo creo que es un buen momento Ahí está, yo creo que este es un buen momento Vale, ahora es ahí, ¿no? Vamos a 64 Vale, perfecto Vale, 78, 99 Este es cero ¿Qué pasa? Porque este no... No cuenta No cuenta el pavo este No sé por qué ¿Él mata de por sí? No entender Ni no entender Como me venga un balón De hecho Estratosho Me voy a comer los mogos Let's go Ah, para tu casa Esta había que utilizarlo ahí ¿Tú qué? Ya estoy consiguiendo Bastante experiencia Estos monos en realidad Que a mí tampoco Es que nunca me hayan hecho ¡Ey! Me ha ido uno No me he dado cuenta Me ha ido uno, tío Porque estaba diciendo La tontería de los monos Pero bueno Vale Esto lo bueno Es que recargas rápido Esto Bueno Relativamente rápido Venga, pisa Y la última Perdón Me tiró un horutito ¿Esto qué era? Esto, ¿no? ¡Uf! Me mancola un montón Estrella Montreil Siguiente Revisa mapa Completado Inicio Me dan cosas Creo, ¿no? Eh... Poder Detención de tiempo Por dos Minas Minas de Moab Pegatrampa Y no me da No os quiero repetir esto No me da billetes Nuevo Nuevo Nivel 3 Nivel 20 2.500 Pabini ¿Dónde puedo conseguir yo Pabini? De hecho La misión era Vale 100 Pabini Eh... Haz que cualquier Nivel alcance Nivel 20 Gana nueve mapas De no sé qué Que esto me da muy poco Pabini 200 Junta al menos 12 Poderes diferentes Consigue 35 logros Eh... Monos Monos Poderes Ah, tengo que juntar Poderes Vale, ¿no? Instamonos ¿Dicho qué? Tengo uno No lo sé ¿Tú qué me daba? Adelante Cuentos Desafío Uh... 500 Sigue el ritmo de Biker Bones Supera el tiempo de carrera De Biker Bones Aquí es donde se consiguen Los Pabini Eh... Oye Acabo de encontrar A Biker Bones Y has superado Un desafío de carrera especial En cubismo En tiempo récord Dije que conocía a alguien Que podía hacerle incluso mejor Pero crees que tú Tú no puedes Formar un equipo Con Etine A ver lo que puedes hacer A ver un poco de café Tiempo de superar Esto que son Minutos, ¿no? No, yo no sé No sé Qué casa aquí ¿Qué casa aquí? Ah Vamos a ver Está el Pabitulio Este por aquí ¿Cuánto pasta tengo? 1200 Hay que poner un mono normal Eh... Un mono normal Vamos a ponerlo Yo no sé ni cómo va esto, eh Vamos a poner este aquí Eh... Este era el de los... Ahí está ¿Y cuál era el que... Mejora? Vale, el de arriba del todo Este Ahí está Hostia, me he gastado Toda la pasta en este Bueno, no pasa nada Está en nota este Ah, que hay que hacerlo rápido En seis minutos Pero... Pero... Esto es lo que acabo de hacer No sé lo que es eso Ponme un cañón ya por aquí Vale, el tiempo ahí se para Ponme un cañón Eh... Esto no sé lo que le he dado Vale Vale, cinco Y si le doy aquí ¿Qué pasa otra vez? ¿Por qué ahora ponéis ronda 13? No estoy entendiendo nada de esto ¿Qué te lo doy aquí otra vez? Ronda... Ah, que voy adelantando las rondas Vale Pero tan rápido avanzado de ronda esto No debería de haber eso esto, ¿no? ¿Por qué no es parar el tiempo? ¿Por qué no es parar el tiempo? Esto lo podré yo... Vale, esto es un camino muy raro Esto lo podré yo... No entiendo lo que estoy haciendo de esto De verdad que no Yo lo único que sé Que tengo que seguir dándole a esto Y esto quiero aumentarle el rango Dos minutos No me va a dar tiempo La estaba liando, ¿ok? Dándole a esto Venga, hijo La estaba liando Vale Que debería de empezar de nuevo Lo voy a dar aquí más veces No sé qué estoy haciendo Partirlo ya Es que yo creo que sí Esto llegará al... Acelera recarga V, toma Quiero esto Porque hay mobs Me he puesto en la última de esto Coge El ataque de los drones Me ha liado parda, ¿no? No tengo para poner aquí Y van a colar eso Vale, ya lo he entendido Ya lo he entendido ¿Vale? Ya lo he entendido Reiniciar Reiniciar Lo he entendido Tengo para poner... No tengo para poner a este Yo creo... ¿Ustedes creen que con un Superman Me los cargo? Tengo que hacer Las primeras ronditas Para ganar dinero ¿Vale? De tranqui ¿Vale? Las primeras ronditas Son para ganar dinero Y después Cuando vaya quedando Yo creo que tres minutos Que ya tenga más o menos cosas Adelantarlo todo ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que no He dado abasto yo Digo O tuve al pavo este O me como un moho Vale, vámonos Necesito un canyon Vale, un canyon puesto ¿Cuánto vale el que me gusta a mí? No está el helicóptero ¡Hala! Me han echafado Tío No está el helicóptero Quiero decir ¿Para qué me pone de hecho Si no hay agua? Ponemos a este Que lo hemos visto antes Por si hace algo ¿Vale? Estaban estas cosas Las que tenía ¿Por qué me queda ya tres minutos? Es que es imposible De que haya pasado tan poco tiempo Es que es imposible Es que no me lo creo Vamos Absolutamente Es que no me lo creo Quick time Quick time, eh Esto es raro, eh Vamos a jugar esto La mejora de esto es que no me la voy a poder comprar Ni queriendo Venga hijo Vamos Vale Y esto Yo quiero Ya El alcance No, me voy a poner estas dos cosas Va a mí Venga, vamos Un minuto ya Creo que tengo que jugar con esto Porque si no No gano pasta Esto ya no puedo más Vale, aguanta ahí ¿Cuánto vale este? 12.000 Drones Ah, ya he perdido Ya he perdido el tiempo Mira No sé dónde se me va el tiempo De verdad No sé dónde se me va el tiempo Por un minutazo, eh Es mucho tiempo Por un minuto, tío Es mucho tiempo ¿Qué hago? Vale Esto no debería haberlo puesto Vale Yo creo que ya ahora sí Lo he entendido de verdad ¿No puedo jugar esto otra vez? Sí Quiero estos 500 pavetes Vamos a ver Esto yo creo que contigo Y contigo Esto para los camuflados Y esto Y tengo para algo de aquí ¿No? Vale Que vaya más rápido ¿Qué me vuelan tanto ahora? Por hecho, ¿no? Porque no tenía esto Vale Mira unas cuantas de más Vale Este yo creo que ya No lo voy a poder subir más Este es tu Belé Ahí está Vale Esta era la táctica Capisa El Moab Le metemos Moab Que vaya por la Moab El El helicóptero El Zeppelin Podría ahorrar Para el otro Vale Este tiene no de Moab Ya no puedo Absolutamente más nada Debería de meter Otro normal Dios Venga Mételo por aquí ya Donde sea Y Ahí está Una más puedo Y ahora tenemos Dos minutos Para el último Llegaré a los 12.000 No, he llegado Yo creo que esta vez Y, ¿no? Yo creo que esta vez Y, pal ¡Vamos! Qué buenísimo soy Es que no lo entendía Qué rapidez El café ni siquiera Está listo Reco personal Hombre Dame Dame mis dineros Dame mis dineros Anda Ahí está 1.500 pavini Buenísimo Que soy, tío Celebra el Blunt Y revienta El Blunt Fiestero Tantas veces Como pueda Vamos a ver Vamos a ver Qué hay que hacer aquí Uf Hay una fiesta El Blunt No todo el mundo Ha podido venir Pero ni tu amigo Escudo Ha decidido presentarte No lo jugué Por aparecer Solo cuando hay una fiesta Hola, Paz Como mola la fiesta El Queen Está vigilando Y, obvio No entiendo nada Pero que vaya El nombre de mierda Como siempre Le digo que estaría aquí Muy pronto Parece que es muy divertido Gracias, Paz Veo que te lo has currado Pero estos Pero estos son Todas Son gente Que ataca ¿No? Vale, vienen Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Este qué pasa? ¿Ya no se está puesto? Ah, pues tú ahí Pon tú ahí Y vamos a poner Igual que antes ¿Cuánto tengo? 1.500 Por Aquí cabe uno Pero ponlo Ponlo los dos aquí Ahí está Y ponte El mob Vale, debería haber Subió este Y este ¿Qué es lo que hicimos? Este Y este Es el poder Ah, que vienen Por todos lados Bueno, pero pasan Por todos lados ¿No? Vale, ataca Ataca Tos quisquis Vale, ve subiendo Al pabitulio Este Ahí te tengo Mirad Tengo un montón De ataques Los bronces Están aquí Divertidas Decir que no te preocupes Por dejarlo escapar Ah, que tengo Vidas ilimitadas Entonces No entiendo Esto Ronda 36 Ah, la fiesta Comienza de verdad Hasta que llega Pegarrata También ha traído Alguna noticia Interesante Por lo visto Ha venido una especie De blue fiestero Así que claro Están todos los blue Aquí invitados Puedo subir esto Al máximo Entonces Me está queriendo decir Que esto no se va a acabar nunca Yo quiero ¿Dónde está mi Mi Esto Esto es infinito Esto es aquí Vamos a ver Pero yo lo que quiero Yo lo que quiero Es coger Ah, esto es lo que Tengo que matar Aquí está el Pacolis Le metemos rango Le metemos punch Le estoy quitando poquísimo Tengo que recoger Los regalos De aquí Si tuviera Esto Pongo esto por aquí Aquí que no Amoleche ¿Cuál eras? Tío ¿Cuál eras? Que no me acuerdo La de arriba Vale, ya va solo ¿No? Ahí está Empujón Moaba Vale Me hace falta Los dos Pero Hijo Vete Para donde Tiene que irte Si yo Ahora no veo aquí A mi fijo Pero tengo Tarda mucho El empujón Moaba Esto no me lo cargo Eh, lanza cosas Lánzalo todo Tío Partirlo todo Tengo 3.000 Nada más De pavo Más de tino De Moaba Eh, debería de poner Otro por aquí Otro asesino de Moab Ahí está Vamos a meterle Un poquito de alcance Son 2.700 ¿Dónde están mis dineros? No tengo tantos dineros Venga, ataques Ataques Asesino de Moab Ni de coña, eh Te imagino que será Todo a base De asesino de Moab Porque este tiene que llegar Hasta aquí, ¿verdad? Vamos a poner Otro aquí Que llegue un poquito Más de rango Ahí está Se viene de Moab Venga, todo Ataques Ataques 2.300 Más en falta Paso de alfa Habitulio Bueno, me da igual Es verdad Que cuelen No No pierdo vida Ni nada Lo que tengo que partir Y esto para los 500 Pabini, ¿no? Ahora ahí está muerto Te mire, mire, mire Yo creo que este Lo hace también más tapón No tengo Para 7 mil y pico Ah, me he cargado uno Y esto es infinito Vale, vale Me gusta Esto es infinito Esto tengo que Nada más que tengo que poner Cañones de esto Nada más que tengo que poner Cañones de esto Cuántas pasas Tengo 11.000 ¿Pero te he hecho? Ay Me debería ver Me he hecho me gusta también Ataca con Con 5 de esto Madre mía Madre mía De pasta que tengo ya Más rango Jodo otro Aquí he visto un pizel He visto un pizel aquí Come on, babe Vale Me ha mejorado al máximo Y ya de hecho no puedo tener Absolutamente más Lanzalo todo Bapu Este es el del arma Este, ¿verdad? Esto como se lanza No sé cómo se lanza Vale Ya me he cargado 3 Vale Moab por aquí Tengo un montón de pasta Lo voy a llenar Todo de esto Y si pongo otro helicóptero Lo retendré más Lo retendré más No lo sé Tíralo todo Bapu ¿Aquí gano yo experiencia? No Un poco Un poquísimo Parece que gano Un poquísimo Parece que gano Voy a poner ahora Uno del otro De hecho voy a poner Poner este Porque yo que sé Ponerlo por aquí Que no veo ya Por el otro lado Un montón de pasta No veo nada No veo nada Catorce Llevo siete Nada más Yo creo que no voy a poner más Porque es que no veo Que ya no veo Y mira lo que baja Cada vez que pego esto Cada vez que pego esto No veo lo que baja Llegará ahí No lo sé Madre mía Paco Ya me rindo He matado diez Vaya locura Vaya locura Yo creo que me puedo cargar otro He matado todo Vamos Reci Recarga Hecho Ah me encanta Que haya venido A esta fecha Como he puesto a Cardo Record personal Puntuación de superar Bien 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 Entonces hemos ganado Los quinientos Para Bini No No quiero repetirlo Porque ya no te lo ha reclamado Adelante Completado Completado La misión de bloquea Nivel 60 Ah Tutoriales Te dan estas cositas Pero esto Me da un poquito igual Lo que pasa Que esto te haga falta Para otras cosas Nivel 40 Que no lo tengo Y Ah Esto es todo Bien 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 Esto es el nota este Y tú quieras Adelante Desafío diario Conseguir No hay que No hay que No hay que No hay que Cuánto Bloom Difícil Estándar Cuántos Pabini Tengo Dos mil Y más En falta Cinco mil Mira Cien más Cincuenta más Y Cinco mil Pues nada Tío Lo vamos a dejar por aquí A esta hueva Y lo de los desafíos Lo había visto Pero nunca me había dado Por Por darle un tiento A gente Dame dineros Torre nueva Torre nueva Mono militar Pero esta ya la tenía Y tú Que me das A mi Minstamono Domador Uno Cero Esto no sé Lo que significa Pero bueno Día uno Cincuenta y cinco Pabini Perfecto Pues nada Lo dicho Me piro Si os ha gustado Dale like al vídeo Comenta lo que os dé la gana Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau